Bueno, primero contento por venir a Trujillo, fue la ciudad que me recibió, que me abrió las puertas cuando llegué a Perú. Entonces, solo agradecimiento para la gente de Manucci. Y la victoria nos la merecemos por como trabajamos, partido difícil, lo importante era sumar. Hoy se sumó de a tres y gloria a Dios por la bendición del gol. Cuéntame un poco del gol, ¿cómo se suscitó? Bueno, veíamos que se podía entrar en paredes, lo sabía. Lo sabíamos bien y ahí huele a paredes con Aldair, que nos entendemos bien. Y lo importante es que el que ingrese o el que esté siempre lo hace de la mejor manera. De la hinchada, ¿qué puedes decir? Que abarrotó las cuatro tribunas del Manciche. ¿Qué puedo decir de la hinchada? Si nos acompañan en todos lados, siempre están presentes, siempre nos alientan. No solo llenan aquí, sino en todos lados y bueno, por algo son la mejor hinchada del país. Listo. Listo.